La historia la escriben los vencedores. André Jardín se convirtió en el técnico más ganador en la historia del Club América con 5 títulos. Dos ligas MX, una Supercopa, un campeón de campeones y claro, la más reciente Campeones Cup 2024. Esta última victoria la consiguió tras vencer al Columbus Crew, considerado uno de los mejores equipos del continente, en una intensa tanda de penales. El América bajo el liderazgo de Jardín ha logrado tres títulos solo en los últimos dos años, incluyendo el Apertura 2003 y el Clausura 2024, consolidándose como el equipo más dominante de México. En la final de la Campeones Cup, Néstor Araujo, a pesar de jugar con problemas estomacales, fue clave al marcar el penal definitivo que le dio el título al equipo. Con estas estadísticas, Jardín ha dejado claro que la historia en el fútbol se escribe con victorias y carácter, y el Club América es un claro ejemplo de ello. Ahora cuéntanos tú, ¿cuál será el siguiente logro de André Jardín y el Club América? Recuerda que para más información deportiva puedes seguirnos aquí en Atiempo.tv